¡Hola amigos de Hola TV! ¿Qué tal? Le damos las gracias por acompañarnos una vez más en su programa Tu Fe TV. Y pues llegamos a la mayoría de edad, los 18 años, se los llamamos quinceañeros, ahora llegamos a la mayoría de edad. 18 programas en donde, pues con mucho cariño, sin tanto esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que nos gusta y pues creo que vale la pena todo esto. Agradecemos a Salvador, Salvador Castro Iglesias que está ahí detrás de la cámara y en la producción, pues por prestarnos su canal Hola TV. Ruth. Así es, bienvenidos. Y dicen que cuando llegas a los 15, los demás se van rapidísimo. En el caso de las mujeres, ¿no? ¿Padre? Pues sí. Bienvenidos. Ni cuéntame edad o nada. Parece que han pasado dos años, apenas se cumplí quince. Sí. Bienvenidos, vamos a tener un programa, pues ya, si pueden ver nuestra escenografía, ya estamos un poco navideños. Y justamente vamos a hablar de estos temas y un poco más el día de hoy. Alex. Bienvenidos todos, pues 18 programas, ya. ¿Se acuerdan cuando cumplieron 18 años? Ya podíamos votar. Y la euforia de sacar su credencial para votar y que ya la tenías, no sabías que no. A ver si salía bolita blanca, bolita negra para ir a marchar. A mí con mis amigos, con los que me juntaban en ese tiempo en prepa, pues a todos les tocó marchar, excepto a un ganador aquí. Como siempre. Mucho amor a la patria. Yo me quedaba dormido los sábados hasta las 10 de la mañana, mientras a mis amigos yo les decía que tenía que dormirse temprano el viernes para poder ir el sábado al servicio digital. Así es. Yo tan amigo de... En solidaridad. Bienvenidos todos, padre. Y pues agradecemos a la Kini que nos prestó su tienda. Estamos aquí porque, bueno, ya poco a poco vamos entrando a ese ambiente navideño. Tanto que criticamos la mercadotecnia y aquí estamos usándola, ¿no? Bueno, pero qué mejor que este lugar, que sobre todo Kini siempre nos apoya de una o de otra manera, pues a los programas, a los talleres, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y cuando eso no es lo más importante, no es lo más importante el adornar tu casa. Pero lo más importante es lo que celebramos como cristianos, ¿no? El nacimiento de Dios. Y que te oiga la Kini nos saca de aquí, de su lugar, ¿no? Sí, pero de verdad que es bonito que el espíritu de estas fiestas vaya adornando tu casa y que lleguen tus familiares y vean, pues le imprimes algo de... Claro, y sobre todo sabes que principalmente en las familias donde hay niños, es la ilusión de reunirse la familia para comenzar a adornar tu casa. Y bueno, el hecho de que pues esté toda la familia junta y que si los niños quieren poner el arbolito y que si ya comienzan a poner el nacimiento, muy importante poner al final, como dijiste la semana pasada. Pero pues reúne a la familia y es algo bonito, ¿no? Sí. Bueno, la tienda está aquí en México, casi esquina con encinas. ¿Por dónde están los bomberos? Hay una cuerda de los bomberos. ¿Todavía funciona esto? ¿Esto de bomberos? No sé si la tienda... Ex. Ex bomberos. Pero pues aquí estamos. Sí. Así es. Bueno, miren, el señor obispo acaba de enviar un mensaje a todas las diócesis, a todos los hombres de buena voluntad, así que católicos, no católicos, a todos. Queremos compartirlo también para quienes pues bien fuera de nuestras fronteras. Estamos viviendo un momento difícil a nivel nacional. Creo que lo que hemos visto en las imágenes a través de televisión, de internet, pues como que nos deja un poquito con un mal sabor de boca, ¿no? O sea, no puede ser que... Pues muchos estén colgando de lo de Ayotzinapa. Ayer veíamos en Paseo de la Reforma los destrozos, tienda tras tienda destruyéndolas. Ni una policía, nada. No estamos aquí para juzgar porque no sabemos exactamente el móvil, lo que hay atrás de cada cosa. Pero sinceramente creemos que con eso no va a cambiar el país. Violencia genera... Exactamente. La violencia genera violencia. Y pues nosotros somos un lunarcito, ¿no? En el país, en la geografía de nuestro pueblo mexicano. Pero también estamos viviendo momentos muy difíciles, ¿no? Sí. Creo que, pues la reflexión que el señor obispo hace a través de este mensaje, pues nos debe llevar a pensar, ¿no? En el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué en el pasado? Porque de alguna manera estamos cosechando algo de lo que se ha sembrado, ¿no? Y pues la cizaña va también a un lado de la siembra buena, ¿sí? Y la cizaña, pues qué es lo que va a dar la cizaña, ¿sí? O sea, está bloqueando el crecimiento natural de lo positivo. Y digo natural, ¿por qué? Porque está en la persona el ser buenos, ¿sí? Pero desgraciadamente, pues hay cosas que decimos, no, no puede ser, ¿no? Bueno, hablamos de que en menos de tres meses, de lo que sabemos, 50 ejecutados en una población tan pequeña, asusta. Y tratando de compartir un poquito, ahorita les doy la palabra, ¿no? Bueno, el mensaje, vamos a ir leyendo. Dice, al iniciar las celebraciones en honor de Santa María de Guadalupe. Y lo decimos eso, ¿por qué? Porque al final vamos a encontrar el sentido de por qué Santa María de Guadalupe en todo esto. Madre de todos los mexicanos, que coincide este año con el comienzo del Adviento, envío un saludo y mi solidaridad a todo el pueblo sudcaliforniano. Un pueblo que camina en medio del desconcierto y el miedo ante los acontecimientos que parecen no tener fin y que, rebasando todos los límites, atentan contra la dignidad y el don más preciado de la persona, la vida. ¿Cómo ven? Pues, o sea, creo que aquí eso hay que subrayarlo y remarcarlo de todos los colores, ¿no? Atentan contra la dignidad y el don más preciado de la persona, en este caso, la vida. El poco valor que hoy en día tiene la vida para nosotros, hoy nos impresiona de una manera admirable o vaya de resaltar el cómo un asesinato no nos genera, ¿cómo decirlo? Sorpresa, este... No sé, asombro, asombro, ese como temor, miedo, no sé, bueno, no sé, el ver cómo le quitan la vida a un ser humano, sino al contrario, ¿no? Te genera curiosidad, te genera el... ¿Cómo murió? Sí, le dieron 50 balazos, le entraron por tal parte, fueron tantos en tal lugar, ¿no? Pues la bala era de tal... O sea, nos ponemos a investigar infinidad de cosas acerca de cómo están sucediendo estos asesinatos y nos da más tristeza y más enojo el ver cómo maltratan a un perro, así es, así es. Así como maltratan a un perro y no cómo asesinan a hermanos, sinceramente. Sí, cuando vemos esas imágenes de protesta, porque en el rastro, que no es un rastro con la calidad TIF, o sea, cómo matan a los animales, y hay protestas por todos lados. ¿Y quién está protestando por la forma en que están torturando a estos hermanos nuestros? Porque son hermanos, al final de cuentas, son hermanos. Sí, con defectos o con virtudes o con decisiones propias que nosotros quizás creamos que no fueron las correctas, pero a fin de cuentas es una vida humana, es un ser humano que está perdiendo en esos momentos la vida. Así es. Claro, hace ya pues algunos sexenios que en las primeras planas de los periódicos, cuando comenzaron a salir decapitados, pues al principio estaba en primera plana y era una noticia. Entonces, obviamente nos alarmábamos cómo es posible a lo que hemos llegado, pero cada vez fueron estos tipos de asesinatos, eran más constantes, eran más frecuentes. Y llegó un momento en que ya no era noticia de primera plana, llegó un momento en el que incluso de manera coloquial llegábamos a decir, ¿y ahora cuántos decapitados hubo? Y ahora, entonces, no sé si es parte de la sensibilidad que hemos ido perdiendo, del acostumbrarte, qué malo decirlo, pero acostumbrarte a escuchar estas palabras, al escuchar estas noticias. Y bueno, como bien dices, ya no hablemos de las mascotas, de los animales, que por supuesto también tienen su dignidad, pero estamos hablando de animales y estamos hablando de seres humanos. Entonces, justamente, bueno, más adelante bien lo dice la carta del señor obispo, el Papa Benedicto... Sí, bueno, más bien Francisco, porque Benedicto como que... Perdón. A lo mejor lo asesora o algo así. Es la segunda vez en 24 horas que escucho a Benedicto, a ser nombrado Benedicto, entonces... Bergoglio, Bergoglio, perdón, quise decir Bergoglio. Bueno, por eso dije, el Papa Bergoglio, fue la semana pasada, el domingo llegó de Turquía, fue tres días, y parte importante de su discurso es justamente también lo que menciona el señor obispo Miguel Ángel, que hemos perdido el valor o el significado que tiene realmente una vida. Y es la razón de los cristianos que han sido expulsados de sus propias tierras y la manera en que los están matando. Así, esta carta nace a partir de una iniciativa que tiene el Papa y ante eso los obispos mexicanos, en días pasados, sacaron también un comunicado en donde dice más o menos así, la situación del país ha empeorado, desatando una verdadera crisis nacional. Muchas personas viven sometidas por el miedo, la desconfianza, al encontrarse indefensas ante la amenaza de grupos criminales. Esto es algo que nos asusta y nos debe seguir asustando, obviamente, ¿no? Pero, pues es interesante, es un fenómeno nacional, ¿no? Y qué triste cuando estamos hablando de un pueblo de creyentes, la gran mayoría bautizados, católicos, otros tantos de otras denominaciones, pero de religiosos también, ¿no? Y, pues vivimos bajo la amenaza de una población relativamente pequeña, o sea, es un porcentaje muy pequeño de los que son los malos, pues. Entonces dices, o sea, ¿qué está pasando, no? Es un fenómeno nacional que está afectando a lo que antes fue un pueblo pacífico, como lo es nuestra Baja California Sur. De ahí, dice que como pueblo, y dijo, ojo, ante todo esto, debemos unirnos a toda la nación en lo que nos mueve en común, buscando una solución. Y son dos cosas que son fundamentales, la fe y la acción. La fe, ¿por qué? Porque la fe nos impulsa a orar, a dirigirnos a nuestro Padre, en este caso a través de María, pero está también la acción, o sea, no quedarnos cruzados de brazos. Y a través de la fe debemos unificarnos por medio de la oración. ¿Por qué? Para no perder la esperanza. ¿Qué triste es cuando se pierde la esperanza? Cuando tú dices, ya, ya no se puede en vano, ¿no? Un pueblo que durante décadas y décadas ha sufrido, fue un pueblo que, cuando vemos que hay una justicia equitativa, una justicia en todos los sentidos, en donde la economía, o sea, cada vez es más alta para algunos, con más beneficios, y para muchísimos cada vez está peor. ¿Ese fenómeno económico, creen ustedes que es parte también de la situación que estamos viviendo? ¿Que haya tanta injusticia? O sea, no tratando de justificar, ¿no? Pero de alguna manera, ¿sí está afectando? Yo creo que habría que ver el entorno de nuestra sociedad. Somos una sociedad, un pueblo muy trabajador. El mexicano, por su característica, es muy trabajador. Yo siempre he pensado que quienes viven en la pobreza, ciertamente es la crisis que quizás está viviendo nuestro país, pero yo también creo que el pueblo mexicano se ha venido formando desde sus inicios hasta la fecha, en un pueblo que depende de papá gobierno. Depende de lo que el gobierno nos dé, y si logramos que nos dé algo él, ya, es mucho mejor que trabajar. Para mí el sentarme y el recibir dinero sin trabajar, es lo ideal. Entonces, creo que muchos de los mexicanos tenemos una cultura, o hemos formado una cultura en cuanto al trabajo, en cuanto a querer superarnos, que no ha sido la correcta. Por ahí yo leía una publicación días anteriores donde decía, alguien comentaba a alguien, la pobreza es la que te lleva a la delincuencia organizada, o a tener este tipo de problemas en nuestras ciudades. Alguien más le replicaba con razón, le decía, oye, no, disculpa, pero podemos nombrar presidentes y grandes hombres que nacieron en familias pobres, muy, muy pobres, y que sus decisiones fueron las correctas y que hoy son hombres grandes. Entonces yo decía, bueno, mi familia es pobre o fue pobre en un principio. Yo, hoy soy lo que soy gracias a que mis padres trabajaron y lucharon por tener un bienestar, por tener un patrimonio grande. Que no se quedaron con los brazos cruzados o a ver qué nos daban, o la mano extendida a ver qué nos daban. Es por eso que a veces a mí me da tanta tristeza el ver en las calles, aquí no se ve todavía tanto, pero en el interior sí mucho, a las personas indígenas pidiendo dinero, obteniendo sus niños, pidiendo sus niños siempre, y viviendo de eso sobre todo. Entonces yo creo que la pobreza simplemente es una excusa para definir la situación que estamos viviendo. Sí, la pobreza no es el parteaguas para decir escojo el camino del bien o escojo el camino del mal. Así es. No es cierto. Entonces yo creo que la pobreza sí viene terminando siendo algo subjetivo pero más allá es lo que la familia, lo que tus padres te inculquen y que quieras tú como persona decidas luchar o no luchar. Y se convierte en un círculo vicioso. Que esta situación te lleva a esta, esta situación te lleva a esta, en el caso de la violencia que estamos viviendo hoy por la tan sonada pelea de la plaza que nos están vendiendo medios de comunicación y chismes en la misma sociedad. Entonces hoy precisamente decía alguien por ahí, me decía alguien por ahí, si no hay consumidores no habría vendedores. Pues sí. Entonces es un círculo, en el que la pobreza incluso tiene su parte. Es bien importante lo que dices y parte de ese fenómeno lo vivimos ahora que sucedió lo de la contingencia de Odile. Se podía, bueno, se ayudó a diferentes comunidades, poblaciones, con un poco de alimento que les podía durar una semana. Pero después, ¿qué es lo que sigue? Sin embargo también hay que considerar que en una sociedad cuando entre más diferencias sociales y económicas haya entre la gente que tiene suficiente dinero, un nivel socioeconómico alto, y la gente que vive en la miseria, hay en una familia de tres niños, papá y mamá, donde el señor es albañil, donde trabaja todo el día, y si, ¿en cuánto está el salario mínimo? Por ejemplo, ¿en cuánto está el salario mínimo? Creo que es como 70 pesos. Ajá. Y así es, las horas que trabajan, las condiciones en las que trabajan, no tienen seguridad social, obviamente no tienen ningún tipo de prestación, y mientras esté la obra, digo, yo estoy poniendo el ejemplo de un albañil, ¿no? Entonces, para darle de comer a tres niños, a cuatro niños, y si se enferma, obviamente no van a la escuela, entonces, cuando existe este nivel de diferencias económicas, y diferencias sociales, también surgen muchos, muchos más problemas, ahí es también donde, pues yo creo que entraría más lo que es el desarrollo social, los planes que se tienen que aplicar, para determinadas comunidades, en cuanto a alimentación, vivienda, servicios públicos, y etcétera. Sí, es muy importante lo que mencionas, de no vivir estirando la mano, ¿no? De no vivir esperando que papá gobierno... Pero pensando todo esto relacionado con lo de la tradición, la criminalidad, ¿cómo lo ves? Pues bueno, definitivamente, lo que nos decían en una colonia hace poco, por ejemplo, en la Marques de León, necesitamos crear esta, en Fan Lab, crearon una biblioteca, entonces, a partir de que surge la biblioteca, los jóvenes, los niños, se acercan más a dicho lugar, ¿por qué? Porque es el lugar que dignifica la colonia, por ejemplo, y sobre todo, los jóvenes no tienen nada que hacer, en ese tipo de comunidades, en las comunidades más vulnerables, en las comunidades donde no hay nada, donde no hay servicios, y ese tipo de proyectos ayuda. Hay muchas comunidades en donde, al vivir en la miseria, no tienen absolutamente nada que hacer. ¿Qué es lo que sucede? Que al vivir en la miseria, es una empresa fácil, justamente, de grupos delictivos, que les puede dar, a lo mejor, lo que un albañil, lo que un trabajador, pues gana en una semana, simplemente por vender, pues droga, y principalmente, la presa más fácil, son los jóvenes, incluso los niños, por eso allá hay un alto índice, de niños, entre incluso, de 13, 14 años, 13 años, hasta jóvenes, incluidos en el, en el narcotráfico. Sí, yo creo que, por ahí por donde tenemos que manejarlo, pensar un poquito en que, no es una justificación, o sea, jamás vamos a estar de acuerdo en que, con la situación que vivimos, algunos se enganchen, ¿por qué? Porque está el dinero fácil, ¿sí? y algunos prefieren vivir sus cinco minutos, de gloria, de felicidad, sin importarles el mañana, ¿no? Total, de todos modos, nunca voy a tener lo otro, ¿no? Y lo vemos, como hasta, en las redes sociales, aparecen ahí, fotografiados, ¿no? Con un carrazo, con esto, con esto otro, ¿no? es lo máximo, es a lo que se aspira, ¿sí? Y esa es parte de la realidad que está viviendo nuestro pueblo musical, ¿sí? O sea, es la lucha por lo material, por alcanzar lo principal. Yo, les decía ayer en la misa, que, leí por ahí, Ted Turner, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que también está en el campo de las comunicaciones, él decía que, que no entendía a los cristianos, dice, después de dos mil años, yo no veo que el cristianismo haya cambiado a la humanidad, siguen viviendo en conflicto, con mucha pobreza, etcétera. Entonces, ¿para qué sirve el cristianismo? Con todo lo que se predica, con todo lo que dice, ¿no? Y, pues hay que decirle que, Cristo jamás nos habló de una utopía, ¿no? No nos habló de, un paraíso terrenal aquí, o sea, jamás, jamás. Él nos habló del cristianismo como un camino, como un peregrinar, hacia la verdadera felicidad, ¿sí? Y en ese trayecto, pues está el sufrimiento, o sea, están las caídas, están, eh, están las oportunidades para algunos que, bueno, gracias a Dios se les presentaron y supieron aprovecharla, ¿no? Otros no las han tenido, ¿sí? Pero quienes tienen esa visión de que si el cristianismo no es una respuesta, pues vamos a abusar por otro lado, ¿no? Porque él es súper millonario, habría que ver si realmente por el camino más lícito, más transparente, incluso a través del medio de comunicación, envenenando gente, a la psicología de los pueblos, la sociología, la podemos entender desde los medios de comunicación. Lo que dices, envenenando gente, hay un dato muy curioso, hoy leía a un, a todo esto a raíz de que... No todos los medios humanos. Sí, a raíz de que nuestro querido Roberto Gómez Bolaño se nos fue al cielo, este, hoy leía una, una publicación acerca de la misa que se le hizo en... La multitudinaria misa en el Estaca. No, la otra, la de Televisa, la de la Plaza de los... Creo que se llenó de la tercera parte del estudio, ¿no? Ajá. ¿Por qué se llenó? La de la Plaza... No, ahí dentro de Televisa tiene la Plaza de las Estrellas, me llenó. La Plaza de las Estrellas. Total que decían, qué tristeza ver que todos los invitados que estaban ahí, al momento del, al momento de la consagración, solamente hubo una persona... Que se puso de rodillas. Que se puso de rodillas. Todos los demás, estaban solo porque... No entendieron. Sí, estaban amigos, ¿no? A fin de cuentas. Así, en el mismo estadio. Entonces... De repente, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? La gente con sus palomitas y todo, y veía que estaba la cámara y salen la pantalla ahí, todos saludándose, ¿no? O sea, eso es un fenómeno de Televisa, ¿verdad? O sea, sin demeritar, no que, no es santo de mi devoción, sin demeritar lo que ha dicho ese señor, que nunca nos presentó una familia completa en sus programas, pero nunca entendí nada de eso. Todas las familias disfuncionales, incompletas. Bueno, el... ¿Quién? El Echimostrufia y el Motigas, que eran familia, que eran matrimonio, ¿no? Que no tenían hijos. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Y el Chomper será el compadre, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Pregunta el señor Obispo. Es la pregunta de todos los días, en todos los ambientes. Si deseamos que el bien venza al mal, y el bien, obviamente, no se encuentra en ninguno de los dos bandos que se enfrentan cada día, convirtiendo nuestras calles en un campo de batalla, que no se parece en nada a un estadio deportivo en donde se enfrenta un bueno contra otro bueno, anhelando, gane el mejor. Adiós. Yo creo que... Aquí estamos, bueno, ¿y qué va a pasar? Y de repente escuchas entre la gente, ¿no? Es que ya cuando... Esta banda le gane a esta otra, santo remedio. No, el mal va a permanecer. Vencieron a estos, a estos, pero con la misma mentalidad de seguir haciendo daño, de seguir lastimando, ¿no? O sea, creo que eso es algo mucho muy, muy, muy delicado, ¿no? El tiempo se nos va y quisiera que concluyamos con lo que nos dice la carta. Bueno, ya otro día podemos tratar, podemos seguir retomando eso, ¿no? El papel de los niños en todo eso, ¿no? Lo que se les da. Usted vea qué juguete le va a comprar a su niño. Antes eran las pistolas y siguen las pistolas, ¿no? Se le siguen comprando pistolas a los niños. Empiezan, como decía Alberto Cortés en una canción, me decía, dime niño que juegas, ¿quién te dio los juguetes? Dice, esas balas, esas balas de goma, el fusil y los cuetes, ¿no? De ahí empieza todo, esa mentalidad. Hoy los juegos, pues a través de esos aparatos, que es lo que nos ofrece, lo dice el señor obispo, con aplicaciones que miren hacia la violencia, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje? Ya tengo tantas vidas, porque te maté a ti, ¿no? Maté tantas horas, ¿no? Los mejores juegos son los de violencia. Así es. Ajá. Y luego, la música. Los narco corridos, que por todos lados escuchamos, escuchamos, perdón. Y, por ejemplo, a razón de lo que decías hace un momento, padre, la semana pasada le dispararon a un niño de 12 años, de 12 años, o más chico me parece, porque tenía, estaba jugando con una pistola de juguete, entonces pensaron que el niño iba a accionar la pistola, bla, bla, entonces, siempre, hay gente que va a decir, bueno, pero, no sean exagerados, o sea, es un juego, ¿cómo es posible? Si saben que es un videojuego, el niño está consciente, y bueno, a lo que hemos llegado hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, podemos ver en Estados Unidos, ¿no? Un joven se le prende el foco por ahí y en pleno, en pleno día escolar asesina a sus compañeros, ¿no? Se le cruza el foco, porque ya no se le cruza el foco. Pero en fin, perdón, es importante que no crear la cultura del miedo, es importante no crear la psicosis, el estar, son simplemente resguardados, lo importante es, como dice el señor obispo, hay que accionar, y ante todo esto que está sucediendo, no hay que decir simplemente, ay, señor, ¿cuándo va a pasar esto? Esperemos que esto ya pronto pase, queremos la paz de antes, no lo que estamos viviendo, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿no? Estamos hablando con nuestros hijos, estamos hablando con nuestros jóvenes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y algo muy importante, o sea, a partir de eso, ya casi para concluir, dice, desde hace mucho tiempo, Dios está ausente en la vida de muchas familias, y de nuestra sociedad, lo han sacado, le han cerrado la puerta, y estamos viviendo las consecuencias, pero podemos reorientar el rumbo, y a partir de lo que, pues, vamos a estar viendo en estos días, en la palabra de Dios, en el adviento, ¿no recuerda la palabra del profeta Isaías? En boca de Juan el Bautista, dice, voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan recto sus senderos, todo barranco será rellenado, en fin, pues hagan recto los senderos, y si hacen todo eso, al final concluye, se verá la salvación de Dios, y pues ya, cerrando, ¿no?, las palabras del Papa, bueno, el Papa está convocando, para que el 12 de diciembre, todos los mexicanos nos unamos, en oración, para pedir por la paz, nos unifica la Virgen de Guadalupe, en todo, la semana que viene, el Dios Meliano, hablando un poco sobre eso, o sería el tema principal, ¿no?, pero, que no sea nomás el peregrinar por peregrinar, el hacer un altercito en la casa, y algunos hasta piscarse, y ponerse hasta las manitas, y otra de menudo, toda la noche, y la Virgen de Guadalupe, por allá arrinconada, ¿no?, bien adornada, pero por allá arrinconada, bien adornada, con un montón de foquitos bonitos, pero, ni quien la pelea, la pobre Virgen de Guadalupe, ¿no?, se viene a ser el momento, para aprovechar, para pedir por la paz, ¿sí?, si hay, alguien que realmente nos unifica, aquí en México, es la Virgen de Guadalupe, entonces, pues tratemos de, de unirnos en la oración, ¿no?, que no hagamos a un lado nuestra fe, ni nuestras ancestrales manifestaciones, para cerrar, esas manifestaciones, bueno, entre otras, están las peregrinaciones, ¿no?, una vez más, para quienes nos ven, para quienes nos siguen, o sea, recordemos, no se han suspendido las peregrinaciones, en el santuario, aquí en la paz, sí, algunos hemos optado, no por suspender tanto la peregrinación, en la calle, ¿no?, sino, más bien, por rendir, sí rendir homenaje a la Virgen, pero ir directamente al santuario, ¿por qué?, porque la situación, no es de lo mejor, porque, este, en el caso de nuestra comunidad, la mayor parte, son niños, los que íbamos a llevar peregrinando, y varios padres de familia dijeron, no, no los vamos a dejar ir, ¿por qué?, porque hay peligro, claro, ayer por la tarde, precisamente, anduvieron correteando un carro, por todos lados, el pobre Omar Moirón, con su mamá, tuvieron que ponerse pecho a tierra, porque iba un, un yeta, con los puros rines, ya, porque le habían desbaratado la llanta, y no lo alcanzaban, ¿sí?, o sea, ¿de qué estoy hablando?, de un clima caótico, en pleno centro de la ciudad, ¿sí?, ¿qué hubiera pasado, si hubiera una peregrinación por ahí?, yo no me pregunto, ¿no?, no quiero bloquear nada, de ninguna manera, ojalá, y sigan las expresiones de fe, en las peregrinaciones, pero, aquí el Señor Obispo nos dice, que hay que ser precavidos, que si en alguna comunidad, deciden, junto con sus egreses, no hacer la peregrinación, que se vayan directamente al santuario, ¿no?, y festejar a ella la Virgen, todos juntos, como lo ven, muy bien, no vivir en el miedo, no encerramos en el miedo, tampoco, y, ¿qué hubiera sido del pueblo de Israel, si, aquella vez cuando le propuso Moisés, sacarlos de Egipto, hubieran tenido miedo, ¿no?, ¿para qué nos vamos, si nos va a alcanzar Faraón, ¿no?, entonces, no seríamos hoy, el pueblo cristiano que somos, entonces, empieza por nosotros mismos, el cambio de cultura, el cambio de violencia, también empieza por nosotros mismos, padre, algo muy importante, en cuanto a que hablabas de los niños, precisamente, revisar también, ¿qué es lo que ven los niños?, porque tienen acceso a televisión, y tienen acceso a internet, ahora, y, y que ven muchos adultos, y adultos también, exactamente, la serie de narcos, que nos han perdido una, ¿verdad?, padre, sí, bueno, pues, dice el obispo, nos han robado la calle, nos han secuestrado la ciudad, la calle es nuestra, la ciudad es nuestra, no hay que detener, así es, cambiamos una sección, ahora va a ser un minuto con el papa, bueno, nos vamos, a la siguiente sección, bien, ya estamos en Musicalizando la Fe, en esta ocasión, el video que les voy a compartir, es de una chica, de Argentina, ella, en relación, a que acabamos de, de vivir este domingo pasado, celebrar la fiesta de Cristo Rey, bueno, unos menos atrás, ¿no?, este, el video que les traigo, se llama Cristo Reina, es, ella es de nombre, Atenas Benica, de, Argentina, muy bonita voz, muy, muy, este, la mayoría de sus cantos son de este tipo, muy acústicos, casi no manejan muchos instrumentos, espero que les guste, y vamos a verlo, aquí en Tufe TV, a través de, onlatv.com.nx, mi corazón quiere alabar, adorarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, mi corazón quiere alabar, adorarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, Cristo Reina, 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 alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorar, adorarte, adorar, Cristo Reina, Cristo Reina, Cristo Reina, Reina, con poder, Cristo Reina, reina, reina con tu poder, Cristo Reina, estamos esperando, Esperando con poder, con poder, Cristo reina, Cristo reina, aquí está tu pueblo, Cristo reina. Con poder, tuyo es el poder, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, aquí está tu pueblo, Cristo reina. Con poder, Cristo reina, Cristo reina, aquí está tu pueblo, Cristo reina, aquí está tu pueblo, Cristo reina. Adorarte, mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina. Cristo reina, Cristo reina. Cristo reina, Cristo reina, con poder. Y bueno, ya estamos en su sección favorita, 5 minutos con el Papa Francisco. Este día sí van a ser 5 minutos. Y bueno, arrancamos. El Papa Francisco acaba de regresar de Turquía. Fue un viaje de 3 días. Y bueno, en este viaje se encontró con el patriarca ortodoxo Bartolomé I. Ahí, bueno, él más que nada fue a estrechar lazos y pidió, sobre todo en Oriente Medio, que terminaran las persecuciones hacia los cristianos. Aquí también es donde da parte de su discurso, donde menciona que a dónde hemos llegado, que el valor que tiene la vida, el significado que tiene la vida, para nosotros ha perdido sentido o ha perdido valor. Entonces, él habla a la unidad de las religiones, dice que la religión es justamente aquel significado que tiene que unirnos, y no todo lo contrario. Y bueno, aquí enfoca principalmente, como lo mencioné hace un momento, su mensaje a la persecución de los cristianos. Y bueno, vio todo este mensaje que no es justo el que hayan sido arrojados de sus tierras, de sus hogares, y pareciera que para muchos es algo que simplemente se tiene que aceptar. Así es. De lo que rescato, bueno, de la visita de Benedicto, de Papa Francisco a Turquía, a mí me llena mucho este tipo de visitas porque, bueno, yo soy de los que por lo menos sueña de llegar a ver, espero que Dios lo permita, llegar a ver la unión otra vez entre ortodoxos y católicos. Que ciertamente, como dice el Papa Francisco, no son muchas más cosas las que nos unen que las que nos dividen. Y desgraciadamente con otras denominaciones, él lo decía muy específicamente, el Corán es un libro de amor, es un libro de amor y no de guerra. Yo estoy seguro, decía él, que es un libro de amor y no tiene por qué haber estas peleas o estos pleitos, esas divisiones. Sí, y las interpretaciones. Sí, y las religiones. Entonces, me llena mucho el abrazo con Bartolomé, con motivo de la fiesta de San Andrés, que ayer celebramos, creo, ¿no?, Padre Guantier, otro grande apóstol. Entonces, hermano de Pedro, hermano de Pedro, llamado primero que, antes que Pedro incluya. Entonces, ver a los dos representantes de esas iglesias fundirse en un abrazo y todavía ver la humildad de Francisco al pedirle la bendición al patriarca. Creo que son gestos muy bonitos que unen también a todo Medio Oriente, porque recordemos que también el egreso ortodoxo está por todo este lado. Y creo que pone a pensar a los líderes religiosos también en la situación que se está viviendo. Entonces, esperemos que, sobre todo al Medio Oriente, en algún momento lleguemos a tener esa paz que se necesita, de donde proviene toda nuestra fe y que realmente vivamos tranquilos en un mismo amor, en un mismo Dios. Sí, a mí me llama la atención esto, ¿no?, de, bueno, de la interpretación que hacen del Corán muchos, pero hablamos no más de los musulmanes, hablamos incluso de los niños católicos, que a lo largo de la historia pues también se han cometido errores, incluso, ahora sí que contra hermanos, contra cristianos, ¿no?, ante errores o supuestos errores, tampoco se actuó de la manera más cristiana. Digamos que son hechos históricos, ¿sí?, pero, bueno, son cosas que se han dado, porque no somos injustos diciendo, es que los musulmanes, claro que se llaman los musulmanes, ¿no?, no están mal. Pero de ahí también tenemos que aprender que no es el mejor camino para decir, yo estoy en la verdad, ¿sí?, la única verdad que está en quien, está en Dios, nosotros le llamamos Dios, a mí me da cuenta, pues es un nombre, ¿no?, es un concepto, pero detrás de ese concepto hay toda una esencia, y esa esencia es la misma que Allah, ¿sí?, o sea, creo que desde ahí tenemos que empezar a ver las cosas, porque de otra manera ellos seguirán siendo nuestros enemigos o nosotros seguiremos siendo sus enemigos, ¿no?, es el mismo ser supremo que llamamos Dios, que le llaman Allah, que otros le llaman Jehová, en fin, pero es el mismo, y si hemos salido del mismo ser, en todos existe la bondad, ¿no?, entonces tenemos que ir erradicando esas expresiones de animadversidad, de querer solucionar las cosas de acuerdo a lo que yo creo, y eso es lo único y punto, ¿no?, o sea, no son enemigos, son hermanos, pensando distinto, ¿sí?, por cuestiones históricas, por cuestiones religiosas, por lo que sea, pero somos hermanos, ¿no? No creo que Dios haya presentado a Moisés y le ha dicho, soy un Dios de amor, y que se haya presentado con el, ¿quién es el...? Con Mahoma. Con Mahoma, y le ha dicho, soy un Dios de guerra, entonces no... El mismo Moisés, el mismo Dios. Así es, entonces... ¿Y qué más tiene...? Bueno, también es... Estos días marca Papa Francisco un día muy importante porque inaugura el año... De la vida consagrada. De la vida consagrada. Él dice que donde hay religiosos debe haber alegría. Así es. Aquí en La Paz, el próximo sábado 6 de diciembre, junto con la pregredación del Templo de San Felipe de Jesús, y junto con la pregredación del sector educativo, tú que trabajas en el sector educativo a las nueve de la mañana que estará en el santuario. ¿Cuándo es, perdón? El próximo sábado 6. Excelente. El señor obispo va a dar inicio de una manera solemne lo que es el año de la vida consagrada en la diócesis de la paz. Que inicia en toda la iglesia, pero aquí vamos a iniciar el próximo 6. Aquí tenemos religiosas y religiosos. Tenemos combonianos, tenemos... Franciscanos. Franciscanos, oblatos, los de la... ya no se llama Divina Infantita, Natividad de María. Tenemos religiosas de muchas congregaciones. Yo digo, hay que pedir por ellos, porque están sirviendo a nuestra iglesia. Y, pues, pedir sobre todo para que nos contagien ese entusiasmo, ¿no? De seguir a Cristo dando testimonio con alegría, que es lo que pide el Papa, ¿no? Oye, Padre, y decirle a nuestros amigos que nos ven también que cuando hablamos de vida consagrada en la parte de los religiosos, no nada más es vida consagrada para mujeres, sino también en el caso de los hombres, también hay religiosos que son igual que las religiosas y que no necesariamente son sacerdotes. O sea, ¿tú podrías ser vigen consagrado? Sí. Creo que de la parte esa es por el laico, ¿no? Entonces, el... Hay algo de eso. Bueno, sí, es otro sector muy bonito. De hecho, aquí tenemos, creo que son tres o cuatro religiones consagradas, a las cuales les enviamos un saludo y van a estar ahí presentes también. Es otra opción, que poca gente sabe que existe. O sea, trabajan en el mundo, llevan una vida, diríamos, normal en el sentido de que están en empresas, están en todos lados, pero, pues, dedican su... todo su ser completo a Dios a través del servicio, ¿no? A través de la caridad. Renunciando a lo que es el matrimonio. No porque no lo consideren como un valor, sino precisamente porque es un valor, sacrificamos eso para consagrarnos a Dios desde nuestro estado laico. Entonces, el sábado a las ocho y media de la mañana, el sábado seis, iniciamos con el rosario y continuamos con la misa en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Preside el Señor Obispo. Preside el Señor Obispo Miguel Ángel Alba Díaz, a quien saludamos. Así es, pues, esto fue ocho minutos con el Papa Francisco y continuamos para la próxima semana. Bueno, ya casi para cerrar esta sección, o este, el programa completo, mejor dicho, nos vamos a la reflexión de la Palabra de Dios. Estamos ya iniciando la segunda semana del tiempo de Adviento, en lo que es el ciclo B, para no perdernos, y leemos a San Marcos. ¿Qué nos dice el Evangelio de este domingo? Bien, del Santo Evangelio según San Marcos, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle las correas de su sandalia. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. Palabras, palabras de Dios. Bueno. Perdón, palabras del Señor. Muy bien. Bueno, miren, el personaje central en este segundo domingo cada año es Juan el Bautista, que nos invita a la reconciliación, a la conversión. Aquí yo quisiera más que nada tener un poquito en la figura de Juan, Juan el Bautista. ¿Quién es? Si ponemos a Jesús entre Juan, que tenían la misma edad, porque hay que recordar que Juan y Jesús eran parientes de que estaban embarazadas, tanto María como Isabel, y se encuentran llevando al bebé en su pancita a dos, la tenían la misma edad, pero en ese momento Jesús no figuraba. En el pueblo era el hijo del carpintero y punto, ¿no? No más. Mejor un buen muchacho, mejor un buen partido, ¿verdad? Para las muchachitas, en fin, porque tenía que era un muchacho de hogar, era el muchacho bueno que siempre estaba en su casa, ¿no? Era de familia buena. De familia buena, sí. ¿Quién era Juan el Bautista? Todo lo contrario. Era un hombre famoso, alguien que arrastraba, que jalaba a las multitudes. Popular. Ajá. Hijo de quien cuidaba el templo. Así es, además, pero él se había retirado al desierto, a partir también de lo que hablábamos de la vida consagrada, ¿no? Como una opción, de hecho se dice que ahí con él inicia ese modelo, o con ellos, con ese sistema de vida que no eran monjes, sino que era gente que se retiraba al desierto, con merenitas, pues, y que trataban de purificarse, alejados del mundanal ruido. ¿Qué tanto ruido habría entonces? Pues, no lo sé, ¿no? Creo que no se puede comparar para nada con el ruido que tenemos ahora, digamos, el ruido real de los sonidos. Más bien se refiere a ese ambiente de pecado, pues, en donde todo se vale, en fin. Y él tenía un atractivo, o sea, por su forma de ser, un hombre auténtico, un hombre íntegro, lo seguía la gente. Y él invitaba a la gente a la conversión. En este caso, a partir de ese texto que él toma de José de Isaías, invita a la gente para que se hagan rectos los senderos, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque ya no pueden seguir así. Pero todo iba en la línea de esperar al Mesías. El Mesías iba a llegar. Probablemente, él tampoco sabía que su pariente Jesús era el Mesías. Con toda seguridad ni lo sabía. Cuando Juan bautizaba en el río, que se acercaba a la gente, con toda seguridad el Espíritu Santo lo iluminó. Cuando ve que viene Jesús a bautizarse, dice, él es el Cordero de Dios. O sea, a él tienen que seguirlo. Yo lo que quiero es simplemente quedarme con esto. La grandeza de Juan está no en lo que era, sino precisamente por rebajarse él es que se hace grande. El decir, no soy capaz ni siquiera desatarle las correas de las sandalias a él. Por la humildad. Por su humildad. Vivimos en un mundo en donde es todo lo contrario. ¿A qué se nos invita? A ser grandes. Líderes. O sea, tú no piensas como pobre, el dinero llama al dinero. Y vaya para eso de los cursos motivacionales, ¿no? Tú puedes vender esas vajillas si tú quieres. Tú puedes vender ese producto si tú quieres, ¿no? Y te vas a hacer rico ahí. Y vas a ganar 40 mil dólares en mayo. Sí. El éxito en qué radica para muchas personas, ¿sí? No hay... La humildad es algo que está desterrado, ¿no? ¿De dónde viene la palabra humildad? De humus. Humus, tierra. Hacer rebajarse para que el otro crezca, ¿no? Hacerme tierra, no en desprezo del cuerpo, no es de, ah, pobrecito de mí. No, 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 no. Simplemente yo quiero que el otro crezca. Yo quiero que el otro esté por encima de mí en el sentido de que yo estoy colaborando para que él sea mejor. Así es. Y cuántos casos conocemos que para que tal o cual persona haya podido llegar a la parte más alta, por cuántas personas tuvo que pasar encima, ¿no? Tuvo que pisotear. Exactamente. Quitar, aventar, pisotear. Y bueno, entre más tengamos, mejores somos, ¿no? Que bueno, es lo que se nos ha enseñado. Y hablando quizás también un poco de mercadotecnia. Somos una sociedad que acumula y acumula y acumula. Y podemos tener mucha ropa, quizás a veces sin usar, o muchas veces llegamos incluso a, así como está nueva, la sacamos. Y es que me encantó cuando la vi, pero realmente nunca me lo puse y ahí lleva no sé cuántos años y mejor lo voy a regalar, ¿no? Entonces, tener el mejor carro, tener, ojo, es, no tiene nada que ver con querer superarse. Claro, no, 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 de ninguna manera. Con querer vivir bien, lo que hablabas hace. Con dignidad. Exactamente. Pero sí el acumular, el tener, es donde nos hemos enfocado últimamente. En la hojita de, esa de la editorial de San Pablo, que algunas parroquias reparten normalmente los domingos, misa dominical, el fin de semana venía una historia muy interesante ahí precisamente hablando de la humildad y el de, y el de compartir. De una persona que, se lo explico rápidamente así, de una persona que... Hazle un close-up. Le pones música y todo, no, no es cierto. Sí, acércalo a él porque yo necesito ver por aquí un dato. Oye, padre, es muy, muy, muy interesante el relato porque era un, es una persona de la Universidad de Monterrey, creo, no me recuerdo. Era de Monterrey, de alguna escuela donde, de nivel superior allá, ¿no? Entonces, se le ocurre a él un proyecto para una biblioteca, hace mucho tiempo, para una biblioteca para las personas que no tenían acceso a los libros. O que no tenían para comprar, comprar libros, comprar la bibliografía. Entonces, se dice, bueno, la idea es hacer un, este, un, una biblioteca pública y que quien quiera pueda llegar y tener acceso a los libros. Entonces, el proyecto le salía en aquel tiempo, estamos hablando de los años 60, unos 70, le salían 60 mil pesos, 70 mil pesos. Entonces, él preparó el proyecto. Era la Encyclopedia Británica, ¿o qué? En aquel tiempo, ¿no? De lo que estamos hablando hoy. Sí, entonces, va y prepara el proyecto y se lo va a llevar al gobernador de Nuevo León en ese tiempo. Entonces, justo cuando va el camino hacia, hacia el, donde es la casa del gobernador, se le descompone su carro, justo enfrente de la casa del dueño de, de, de uno de los, de los altos ejecutivos de cervecería, Cuauhtémoc, Moctezuma, ¿no? En aquel tiempo. Entonces, el jardinero. Cuauhtémoc o Moctezuma, ¿por qué le vas a funcionar? Bueno, de cervecería Cuauhtémoc, creo que era. Total que el jardinero empieza a ayudarle a arreglar el carro y mientras está ayudándole al jardinero a ayudar a arreglar el carro, el, el maestro, pues, le cuenta el proyecto que tiene acerca de la, de la biblioteca. Y justo cuando termina de contárselo, pues, ya queda el carro, ya se lo arregló el jardinero. Entonces, le dice, mira, ¿sabes qué? Le da una tarjeta y le dice, pasa con, con esta persona a la, a la, a la, a la cervecería y él, él, él te va a ayudar, él va a saber qué, qué hacer. Y se va, ¿no? Entonces, al siguiente día llega él al lado, a la cervecería, a las oficinas de la cervecería y cuál es la sorpresa, que le tienen un cheque por la cantidad que necesitaba para el, para el proyecto. Eso resulta que el jardinero que le ayudó a componer el carro era el dueño de la empresa, de la cervecería de motrizuma. Entonces, el proyecto se lo, se lo planteó al dueño de la cervecería y esta, a su vez, al gerente ya le, le dio la tarjeta del gerente de la, de la empresa y ya le tenía listo el cheque. Entonces, la humildad, ¿no? También el, 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 el tomar la iniciativa como primer punto y el segundo también vamos a encontrar quienes puedan también unirse a esa, a esa intención. Sí, hoy se habla mucho de historias de éxito, ¿no? Y dicen, no, no, está bien, o sea, pero, este, digo, con todo respeto para el señor Bill Gates, una historia de éxito, definitivamente. Pero, pues, no, 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 no nació en Biafra, no nació en, en Haití, ¿verdad? Nació en medio de una familia que tenía los recursos y los medios, que él los aprovechó, le reconocemos hasta donde llegó y todo. Pero digo, voy a eso, o sea, muchísima gente jamás va a tener ese tipo de oportunidades, pero es donde está el éxito, ¿sí? El éxito está en que tú te realices, en que siendo grande, en que sabiendo muchas cosas, sigas siendo humilde, ¿sí? Y eso es algo que cuesta mucho trabajo nuestro tiempo. Para mí es una historia de éxito, el ver un niño, por ejemplo, con los del peletón que ya viene, ¿no? Que después de tanto sufrimiento, de repente lo ve que da dos, tres pasos. Esa es una verdadera historia de éxito, ¿no? Sí. Creo que hay que partir de esta imagen de Juan Luis Bautista para entender en dónde está la grandeza. Así es. Pues, nos despedimos, ¿no? No tienen avisos. ¿La misa del sábado, padre? Bueno, es invitar para que se acerque al Santuario de Guadalupe, para que donde usted se encuentre, en todos los poblados, estamos llegando ahorita a Buenos Aires, estamos llegando a España, estamos en todos lados, nos están viendo. En todos lados va a encontrar una imagen de la Virgen de Guadalupe. En el escritorio del Papa. En el escritorio del Papa, en el Vaticano, hay una capillita dentro de la Virgen de Guadalupe. Incluso hay un medio de comunicación en la mañana, un noticiero que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así es. Sí, sí. Entonces, lo que le quiero decir es que en medio de todo esto, pida por la paz, ¿sí? O sea, ojalá y de veras nos sintamos corresponsables de que no se trate simplemente de quejarnos, sino de accionar a través de la oración. Y el día 12, previo a las mismas vísperas de las fiestas de Guadalupe, apague el canal de las estrellas y en esa hora que va usted a ver a Pepe Aguilar cantarle a la Virgen, pues mejor reza el rosario con la familia. Que es grabado, ¿verdad? Aparte. No, mire, haga lo que usted quiera, pero rezen a la Virgen de Guadalupe. Bueno, queremos dar las gracias una vez más a Kini. Gracias, Kini. Ahorita me levanté porque aquí se llamaba Diseño de Interiores y no, me hicieron un cambio, un relajo que ya no sé ni cómo se llama. Creo que es Arquitectura y Paisajismo, si no estoy equivocado. Bueno, le recuerdo, estamos aquí en la calle México Casi, esquina con Encinas. Y hay muchos adornos. Espero que Kini no se encuentre con Cruz porque va a dejarle de hablar, ¿verdad? O, ¿quién fue? Fifty-two, ¿verdad? De que no hay que adornar la casa, que hay que adornar el corazón. No, yo dije que sí hay que adornar la casa, que es muy bonito. Bueno, Dios mediante, aquí nos encontramos la próxima semana. ¿Quieres agradecer o nos vamos? Pues nos vemos la próxima semana y vamos a tener mucha información porque cada día nos acercamos a la Navidad. Y la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? El 12 de diciembre. Así es, pero es. No sé si es. Recuerda, esto es Tu Fe TV. Haz que se vea tu fe. Muy bien. Gracias, Salvador. Gracias, Salvador. ¡Gracias!